Claro, bueno, pero tenía que ver con este juego de los personajes porque tenemos ahí, para verla, justamente en esta producción de Lali que compartió justamente en las últimas horas y que forma parte de una producción que hizo para una revista alemana John Magazine, que esto nos demuestra, digamos, la influencia literal que está teniendo Lali y cómo va conquistando no solamente España que por ahí fue el país donde primero hizo pie, sino ahora ya con una trascendencia un poquito más, incluso una revista alemana que se dedica a todo lo que tiene que ver a la vanguardia, a la música, a las tendencias, a la moda, bueno, la haya tenido en cuenta para ser portada, o sea, literalmente tapa de revista y que además se muestre con este look osado. Además de esto que estamos viendo... Todo le queda bien, ¿eh? Todo. Qué bárbara. Además de lo de Gatúbe, la que vimos que está hecho un fuego, parte de esta producción tiene mucho que ver con la estética asado, body y todo que tiene que ver con vinilo. Con los cueros, claro, exactamente. Así que, bueno, de alguna manera, bueno, marcando tendencia y les cuento brevemente el presente de Lali que está vinculado a la ficción porque por ahora están by a lo que tiene que ver con su carrera como cantante y sí, o sea, su carrera como actriz porque está rodando la segunda temporada de El fin del amor que va a estar estrenándose recién el año que viene por Prime Video, pero que están rodando ahora lo que es la segunda temporada. Mirá qué bien, ¿eh? Muy bien. Sí, le siguen en el...